El Inverno Siéntate y escúchame Es que me siento tan culpable Por haber luchado solo un poco más Y el papito de mi vida Desgarró mi corazón Lo he visto en mi capacidad Porque pensamos que era lo único Para tomar Si para ti no es posible Volver a escuchar a mi voz Imposible es para mí Oh amor Mi sento un calor Y es que importa Si para ti no es posible Si para ti no es posible Si para ti no es posible No me siento tan culpable 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 ¡Gracias! ¡Gracias!